Muy buenas tardes, bienvenidos a Andalucía de Televisión... ...tenemos mucha resaca emocional... ...de lo acontecido el pasado sábado en nuestra ciudad... ...vivimos una jornada histórica y un acontecimiento único... ...celebramos el primer aniversario del centenario... ...de nuestra patrona, de nuestra Virgen de la Palma... ...y lo hicimos por todo lo alto, con una máquina mariana... ...en la que participaron todas las hermandades y cofradías... ...de penitencia de nuestra ciudad, ojalá hubieran podido... ...también sumarse más entidades, como imágenes de gloria... ...pero vamos a empezar tranquilito, no es por nada... ...sino porque tampoco hay tanta gente para tantos pasos... ...o ese es mi punto de vista, lo importante es que salió excepcional... ...salió maravilloso, exultante, no tengo calificativos... ...para decir lo bonita que estuvo nuestra ciudad el pasado sábado... ...el parque hasta arriba, la plaza alta, calle convento... ...en la recogida de la Dolorosa también había gente de nota... ...que el pueblo se volcó con esta actividad cofrade... ...y claro, hoy lunes queremos hacer un pequeño resumen... ...de seis hermandades, mañana a martes haremos de otras seis... ...lo vamos a hacer, en este caso cogiendo diferentes imágenes... ...momentos vividos a lo largo de esta procesión magna... ...y lo vamos a comenzar haciéndolo en este caso... ...con la hermandad patrona, con la Virgen de la Palma. La Virgen de la Palma La Virgen de la Palma Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tras la estrella pues venía también muy cerquita suya desde la parroquia del Corpus Christi porque las dos salieron desde la misma sede canónica donde reside esta última hermandad en Jacinto Benavente en la parroquia del Corpus la oración del huerto y lo hacía con Nuestra Señora del Buen Fin que lucía un manto espectacular un manto que suele ella llevarse en el mes de septiembre porque en este mes hay que tener un manto espectacular. Y pues me quiero destacar también que la fecha de las micropores pero es que todas las dos manto que den härido se puede destacar también que todas las vocaciones marianas en este caso dolorosas de nuestra hermandad realizan o la mayoría realizan sus cultos pues la reina de la Cuesta del Rayo hacía su aparición de la siguiente manera. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tras el paso de la Trinidad, le llegaba el turno a la hermandad de la Sagrada Mortaja. Una Sagrada Mortaja que nos asombró a todos porque decidieron sacar a María Santísima de la piedad sola. Recuerden que la Sagrada. Recuerden que la Sagrada Mortaja siempre, en este caso, es una escena en la que es ya descendido de la cruz, va al sepulcro y nada más y nada menos que son ocho imágenes. El Señor de la Caridad, María Coflá, Salomé, San Juan, Arimatea, en definitiva, ese conjunto escultórico se vio sola. Ella era la primera vez que procesionaba sola. María Santísima de la piedad salía desde Teniente Miranda y nos ofreció esta bonita estampa para el recuerdo porque creo que no volveremos a verla en ese paso y en este caso sola. Pero sí es verdad que pudimos disfrutar de ella durante buenas horas en nuestra ciudad. Nada, 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 nada. La cara. ¿Dónde? 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 Gracias. 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 de La Palma, Ismael Villa, para que nos dé la impresión de cómo ha sido todo esto y cómo están viviendo ellos este centenario. Pues la última imagen o la última dolorosa que vamos a sacar en este lunes 11 de septiembre es María Santísima de la Esperanza, una esperanza reina de San Isidro, esperanza de San Isidro que este año cumple 75 años que llegara hasta la ciudad de Algeciras. Ellos están mandando a hacer celebración por todo lo alto y también por todo lo alto lo acogimos todos los algecileños y algecileñas en este pasado sábado magno. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Ahí se pone y ahí se queda esperanza y patrona. Música Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este lunes, hemos hecho una tanda de seis dolorosas en esta jornada, mañana martes realizaremos las seis restantes. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta mañana. Música Música Gracias por ver el video.